Todo empezó sin querer Textos un mar de placer Nunca pensé que podría atraparme Nunca lo imaginé Que con un par de mensajes Me iba a enamorar De un imposible, de un amor distinto A los demás Amor de texto Una aventura Qué cruel manera de jugar Una locura Donde me animo a proponer Cosas que con palabras no me atrevo Y en este mundo tan loco y tan nuevo Aquí te encuentro Amor de texto No tiene cura Y aunque me tengas que mentir Mentime que me gusta Qué rara forma de encontrar Con que poquito me enamoraste Me vuelvo loco esperando que lleguen Tus mensajes Amor de texto Perdido de borracho Por las calles Ciego de tanto haber llorado Por tu ausencia Mudo de tanta soledad De estar sin nadie Con el suicidio frente a mí Como única puerta Así esperabas verme Derrumbado Sin esperanzas de volver A ser mi vida Pero te cuento que te has equivocado El mundo no se acaba Cuando un amor termina Cuando un amor termina Se nos cae el mundo encima Nos parece la tragedia más amarga De la vida Y cuando el tiempo pasa Se renueva la esperanza La ilusión regresa al alma Como un nuevo amanecer Y nos enamoramos otra vez ¿Por qué? Si lo único que hice fue amarte Con toda mi alma Te adoraba Te adoraba con todas mis fuerzas Creí en tus promesas De amarme por siempre Ya ves ¿Qué pasó? Hoy me dices Que vas a marcharte Que todo acabó Que tan solo era un juego Todo era mentira Que nunca me amaste Que solo fingías amor Y te rías Al verme sufriendo Y me dices Que todo esto Ha sido un error Ojalá Que la vida te cobre Con creces El daño que me haces Que no encuentres amor Y si un día Lo encuentras fracases Que aquel ya desamor Se convierta En tu peor enemigo Y se bule de ti ¿Cómo lo haces conmigo? Que al perder un amor Mis recuerdos Se clave en tu mente Y que sientas El mismo rencor Que yo siento al perder Ojalá que alguien Te haga sufrir Y de tanto dolor Ya no quieras vivir Que desees la muerte De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Por salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenar Que se moría por llenarme De detalles Y palabras amables Y hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Y a este año Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú Ya lo sabes ¡Yay! ¡Yay! ¡Gami! ¡Yay! ¡Para siempre! Ojalá que te mueras Que se abra la tierra Y te hundas en ella Que todos te olviden Ojalá que te cierren Las puertas del cielo Y que todos te humillen Que se llene tu alma De penas Y entre más te duelan Que más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma Se vaya al infierno Y que se haga Eterno tu llanto Ojalá pagues caro El haberme engañado Un queriéndote tanto Que se clave en espinas En tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento Acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto El dolor Que supliques perdón Se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se vaya al olvido Sé que no debo dearte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Si te rindes Si te rindes ahora Romperás mi corazón Un amor acostumbrado A la magia de tus besos No puede acabar de pronto En una esquina del tiempo Bendigando una caricia Suplicando algún te quiero La verdad es que no merece Tu desprecio Un amor que ha dado tanto Una historia como esta No puede acabar dudando Por temor a una tormenta No puede soltar mis manos Ni dejar que la tristeza Me consuma de los pies A la cabeza No Si te rindes ahora Romperás mi corazón Si yo te he fallado Por favor Perdónamelo No Si te rindes ahora Me voy a morir De amor Trata de entender Lo que pasó En nombre de los dos Si tú me dieras nuevamente El privilegio De ser el dueño De tu amor Y tus caricias Te asombrarías De saber Que aún te quiero Que sigues siendo Lo objetivo De mi vida No ha habido nadie Que te arranque De mi alma Porque en mi mente Sigue intacto Tu recuerdo Y extraño tanto Aquel amor Que tú me dabas Que ya mi vida No es la misma Sin tus besos Quizá porque eres La única A quien de veras He amado así He abandonado La búsqueda De alguien que me haga Olvidarte a ti Quizá porque eres La única Que vive aún En mi corazón Sueño tener La oportunidad De reconquistar Tu amor Tú sigues siendo La única Hola Te quiero Confesar que ahora Estoy pensando En tu sonrisa Lo mismo Hago a todas Horas Tu aroma Llega con la brisa Tu aliento Como una caricia Tu amor Me llena de alegría Cada día ¿Quién diría? Quiero Que sepas Que por ti Me muero Tus ojos Son como luceros Con los que ilumino Mi vida Mi alma Y mis fantasías Si no estás No hay noche No hay día Y estar tan solo No podría Cada día Moriría Mi alma Te pertenece Y a Dios Le ruego Que tus ojos No dejen de mirarme Que tus labios No dejen de besarme Que tu vida Solo sea Para mí Atrapado Atrapado en tus redes Por amor En los lazos De seda De tu prisión Encadenado A tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes Por amor En los lazos De seda De tu prisión Yo te digo Que te entrego El corazón Me moriré De celos Y sentiré Que pierdo Lo más querido Y más valioso De mi vida Pero te quiero Tanto Que aunque me ahogue El llanto Si eres feliz Olvidaré Que fuiste Mía Sé que va a ser difícil Pero si me lo olvides Me alejaré Y renunciaré A volver a verte Te dejaré tranquila Para que hagas tu vida Y te deseo Corazón Muy buena suerte Ojalá Que te quieran Para siempre Ojalá Que este sea Tu verdadero amor Pensaré Que te consiguió Perderte Si es que en verdad Él te adora Como yo Ojalá No te duela Mis recuerdos Ojalá Junto a él Tengas la felicidad Que jamás Se apaguen sus sentimientos Y que tus sueños Se hagan realidad Ojalá Te propongo Que él venga a tu lado Y comparta sin miedo Con nosotros dos Te propongo Que lo beses Lo mimes Lo acaricies Le entregues tu pasión Te propongo Que si te arrepientes Me voy de tu vida Acéptalo Te propongo No te sientas nerviosa Porque esto un día me pasó No será tan fácil para ti Estar con él Y estar conmigo Quiero descubrir con él Lo que no has podido Vamos a invitarlo a nuestra cama Quiero que conmigo lo compartas Quiero que te entregues toda él Quiero que él entre en tu alma Vamos a inventar una locura Yo contigo y él con su ternura Sé que te preocupa quién podrá ser él De eso no hay duda Para siempre Te propongo Que si te arrepientes me voy de tu vida Acéptalo Te propongo Que lo beses Lo mimes Lo acaricies Le entregues tu pasión No será tan fácil para ti Estar con él Y estar conmigo Descubrir con él Lo que no has podido Vamos a invitarlo a nuestra cama Quiero que conmigo lo compartas Quiero que te entregues toda él Quiero que él entre en tu alma Vamos a inventar una locura Yo contigo y él con su ternura Sé que te preocupa quién podrá ser él De eso no hay duda Él es un nuevo amigo que llegó A cambiarlo todo y su nombre Él es amado Se cansó de rogar por un beso Y lo poco que das De sentirse que es un juguete De tu propiedad Que la tomas y luego la tiras A tu voluntad Basta ya Se cansó de esperar otra noche A ver si le amas Que le digas que vienes cansado Que no tienes ganas Luego ver que te quedas dormido Y roncando en la cama Qué lástima que tiene Cuando dices Sin tratar de aparentar No sé lo que te espera Si se entera No ya saben la verdad Que eres Poco hombre Esa fiera salvaje Que dices ¿En dónde se esconde? Si en las noches Cuando arde el deseo Nunca le respondes Si te quedas dormido en la cama Y no le correspondes Poco hombre Quien te ve presumiendo En la calle Con tu nuevo coche Tanto ardes de ser un don Juan Y eres un tonto fantoche Y me dijo Díselo en la cara Y que no te reproches Ella dice Que dura segundos En toda una noche Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo Como tú pretendes Ser feliz Con ese idiota Que te traba Como a una cualquiera Sé que algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tardo o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le existe Y te abandone O al descubrir Con amargura Que te tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo Ahora Que me dejas Pero este amor No ha de durarme Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor no me vuelvo Con todo el amor Che, che, caniche Para siempre Cuanto tiempo ha pasado Desde el primer encuentro Desde aquel primer beso Y la primera entrega Sé que no ha sido poco Pero ha sido muy bueno Sé que no ha sido poco Ya se nos ven las huellas Tú has subido de peso Y yo me pongo viejo Pero este amor tan grande No cambia ni decrece Con los años Se ha vuelto Más profundo Y honesto Y quiero amarte tanto Porque es lo que mereces A ti mi amor Que con santa paciencia Callada has aceptado Esta vida modesta Y humilde Que te he dado Esperando a mi lado Un mañana mejor A ti mi amor Que te has dado completa Casi a cambio de nada Que has estado conmigo En las buenas y malas Quiero darte las gracias A ti A ti mi amor Cambiará tu vida Y tu corazón Al escuchar tu nombre En boca de ese amor Y sentirás que un beso Se entrega con pasión Y tocarás el cielo Por alguien que llegó Cómo se te nota Cómo se te nota No te das cuenta Cuando el amor Llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Me pasó contigo Enamorarme ahora Pasarás las horas Pensando en ese amor Hablas con la luna Hablas con la luna Sueñas con su amor ¿Cómo se te nota? No te das cuenta Cuando el amor Cuando el amor Llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te olvidas del mundo Hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Me pasó contigo Que enamorarme ahora Humillame Pídeme perdón Llorando de rodillas Háblame Dime que sin mí Tu vida no es la misma Implórame Que vuelva a besar tus labios Con ternura Ruégame Que vuelva a llenar tu cuerpo De caricias Convénceme Que no voy a arrepentirme Si te quedas Que esta vez No vas a fallarme Y que lo nuestro va a marchar Muy bien Que de mis heridas No voy a acordarme Pensaré Que todo fue un sueño Una pesadilla Suplícame Suplícame Que tenga piedad Que tenga piedad De ti Que me conmueva El corazón Pídeme que olvide todo Y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil Que te dé otra vez Mi amor Humillate Dime que no vales nada Que tu mundo He sido yo Dime que te sientes sola Y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía Y necesitas de mi amor Humillate Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad En la tristeza Y el dolor Humillate Del mismo modo En que lo hice yo Para siempre Suplícame Que tenga piedad De ti Que me conmueva El corazón Pídeme que olvide todo Y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil Que te dé otra vez Mi amor Humillate Dime que no vales nada Que tu mundo He sido yo Dime que te sientes sola Y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía Y necesitas de mi amor Humillate Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad En la tristeza Y el dolor Humillate Del mismo modo En que lo hice yo Humillate Del mismo modo En que lo hice yo Humillate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!